No habíamos platicado tal y cual, pero se destafa, ¿no? Y ya incluso hubo una foto entre ustedes que no la habíamos platicado con el propio fiscal que él está en el proyecto de Lucha Titlán en Cancún. Han llegado luchadores allá, han llegado L.A. Park a tener una presentación en el ring y todo se desecha de no también el que llegaran los luchadores de Lucha Titlán a la Plaza de Toros de Cancún. ¿Se cruzarán en algún momento el fiscal David Monero? ¿No hay fotografías en un ring? ¿Qué te puedo decir? Esa foto se hizo viral. Esa foto fue tomada por un servidor. Por eso el polémico. Pero por el momento me voy a enfocar en cosas grandes que siga preparando el muchacho y cuando guste estoy para servirle. Para eso aquí estoy. ¿Qué más quiere? El hombre lo tengo yo, el hombre me lo dio la empresa. Si quiere algo que vaya con la empresa, si quiere algo conmigo, nada más que se prepare porque yo no vengo a jugar. ¿Por qué se le ha quitado el Junior Abismo Negro? Claro que sí, mucha gente no sabe esto y me quedo sorprendido que ya no es Abismo Negro Junior. Ahora ya es Abismo Negro. Por algo la empresa lo está haciendo y por algo estoy haciendo lo mío. Yo como lo dije, voy a hacer mi propia carrera, mi propia esencia y yo voy a poner mi propio estilo. ¿Hay respeto entre el fiscal y tú? No, la verdad no, no tengo respeto ante nadie, no respeto a nadie, por algo soy donde estoy y por algo me he codido con muchas estrellas y entonces, quien sea, quien sea, voy a faltar al respeto. Muchas gracias. Me matan. Me matan.